¿Ustedes recuerdan cuando vino la señora Bachelet? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan que había una gran desinformación sobre eso y una gran cantidad de políticos oportunistas, oportunistas, hablando paja de la señora Bachelet? ¿Que si es una vieja comunista? ¿Que si esto? ¿Que si lo otro? ¿Que si ese informe es para lavarle la cara a la dictadura? Bla, 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 bla. Bueno, se produjo el informe de la señora Bachelet. Les cayó la boca a todos y en primer lugar a Maduro. La historia del tema de los derechos humanos en la Venezuela contemporánea tiene un antes y un después del informe de la señora Bachelet. Pero ninguno de esos tipos después dijo, ninguna de esas tipas también, ninguna dijo, ah caramba, nos equivocamos. Juzgamos mal a la señora. Juzgamos mal a la alta comisionada. Digo todo esto porque acaba de ocurrir otro episodio vergonzoso, absolutamente vergonzoso, con la misión que envió el jefe de la diplomacia europea a Venezuela, el señor Josep Borrell. La Unión Europea envió una misión a nuestro país para corroborar sobre el terreno lo que venían viendo y lo que venían procesando a distancia, que es la inexistencia de condiciones en nuestro país para realizar unas elecciones que pudieran ser monitoreadas de acuerdo a los estándares internacionales de calidad de las misiones de observación. Vino esa misión, corroboró eso y eso fue lo que informó allá. Ah, pero aquí hubo una tormenta por parte de la gente que se agita en el extremo polarizado a decir que no, que Borrell, que está negociando con Maduro y bla, 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 baja. Desgraciadamente hay que decirlo. Nuevamente, los demagogos, ¿no? Porque los hay de izquierda y de derecha. Los irresponsables, repito, los hay de izquierda y de derecha. Lo único que los une es su falta de amor por el pueblo, su falta de amor por el país. Digo todo esto porque hoy aparece en La Voz de Galicia unas declaraciones muy importantes de Josep Borrell. Su titular es el siguiente. La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Ese es el titular. Dice cosas muy interesantes. Dice que él promovió la venida de esa misión con apoyo total, absoluto, de la Unión Europea, del cuerpo, de la Unión Europea, para corroborar precisamente la inexistencia de estas condiciones. Dice que cuando le preguntan cómo acabará Venezuela, responde Borrell, de momento la cosa no va bien. El gobierno venezolano que no quiere retrasar las elecciones está en su derecho. Pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis. Le preguntan, ¿y no hay salida? Porque es la que sufre la población. Y él responde, eso es lo que me preocupa. La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego, nosotros estamos en contra de las soluciones de fuerza.